Vine a despedir a una gran artista, una monumental artista, una gran compañera, una persona que sufrió y eso a mí me sensibiliza mucho, que alguien tan grandioso como ella, con ese arte que tenía tan grande, se la pueda hacer a un lado y se le pueda impedir cantar, nada más que por sus ideas. Yo la recuerdo como una grande, una grande de nuestra cultura, sin duda. La recuerdo teniéndola tan cerca, porque ayer nomás, hace muy poco tiempo, la Presidenta encomendó a la Secretaría de Cultura de la Nación su designación como Embajadora Argentina de la Cultura, con rango de Subsecretaria de Estado, nombramiento que fue el mayor reconocimiento merecido que recibe alguien que tantos años fuera maltratada por su pertenencia política. Este gobierno que ha recuperado tantas cosas, recuperó también la memoria y el reconocimiento a la querida Nelly Omar. Estuve 15 años dirigiéndole la guitarra a Nelly Omar, estos últimos 15 años, grabamos el último disco, que se llama La Criolla, con dirección musical mía y en el sello universal, que es un regente de Santa Olalla, e hicimos los tres Lunapar. Los últimos tres Lunapar que hizo Nelly Omar los hizo conmigo. Y durante 15 años la acompañé haciendo dirección musical de ella. En el Club del Vino, en Córdoba, en Justo Drague, en Ayacucho, en Neuquén. Bueno, hicimos, recorrimos casi todo el país con ella durante estos años y la acompañé, la última vez que la acompañé fue el último Lunapar, cuando cumplió los 100 años, con siete guitarras. Nelly Omar, desde que era chico, mi padre la admiraba. Y yo también, por supuesto. Y una anécdota sobre ella. Cuando estaba ganando, estaba por ganar el Martín Fierro que ganó, me llamó para consultarme por mi profesión, qué se ponía ese día para recibir el premio. Y entonces estaba indecisa, hacía un traje largo, o un smoking, se hacía, debería ser. Y yo le digo, no, no sé, nada. Se pone su poncho, que es lo que la caracteriza. Y ahí leía recién en una de las coronas que tantas mandaban maravillosas, cantora y compañera. Eso es una muy buena definición. Y una gran artista desde siempre y para siempre. Era mi ídola de chiquito. Yo tengo 58 años y yo la escuchaba de los 8, 50 años escuchándola y, bueno, fue el sueño del pibe para mí. Y la voy a recordar, creo que fue, viste, que uno tiene, bueno, la madre, la esposa, los hijos, y ella está entre esos afectos para mí. Hoy se nos fue con 102 años y nos dio como una pequeña preparación, es algo tal vez que se veía venir, pero nos dejó una vida plena. La verdad que una herencia cultural inmensa y a nivel emotivo y personal, bueno, una humanidad gigante, porque es una persona que, muy, muy, muy generosa, nunca fue una diva. Siempre ella quería ser su último Luna Park a los 102 años para despedirse de su público, porque ella sabía que se debía a su público. Vinimos a despedirla y a presentarle nuestro respeto, nuestra admiración y el agradecimiento de que ella haya abierto caminos y de haber sido una mujer tan valiente. Hoy es un día muy triste para mí. La conocí a Nelly en el año 96. Ese fue el año en que yo empecé a componer y uno de mis dos primeros temas fue mi Zamba Gardela de Guaminí en su homenaje y la estrené en presencia de ella. Yo siento, bueno, la satisfacción, el consuelo de ser parte de un proyecto cultural que ejerce también la gratitud sobre las grandes figuras de la cultura argentina, como lo hicimos con Fabio, como lo hicimos con otros, que van a estar siempre con nosotros. ¡Gracias!